Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Se oyó un que miedo ese ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Es una guitarra entonando a una chilena Y es una morena zapateando sin igual Es guerrero un campesino que trabaja Por su tierra, su familia y no se raja Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que aún ven iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tiene sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Esa es mi tierra Y que bailen los caballos, papá ¿Qué tal paisanos amigos de la página Radio Jornalera? Estamos en el último recorrido Ya por arrancar el último recorrido Aquí en la comunidad de Cazahuates Aquí está esta calle que yo erróneamente les decía en la transmisión Que se llama 16 de septiembre No, ya me dijeron que esta nada más es la carretera Esta tal Taxco a Tetipac o Tetipac a Taxco Esta es la parte Entonces vamos a caminar esta parte de la calle Esta parte donde ya está poblada por la comunidad de Cazahuates Aquí está la gente que nos anda acompañando La gente que sigue con nosotros Ahora sí vamos a la última parte de la transmisión Gracias a la gente que usted ya conoce Porque la ha visto en los videos que estamos grabando Entonces empezamos a caminar Esto que es el último recorrido que damos Que es la carretera Taxco y Scatiopan ¿Verdad? La Tepac Ah, Taxco-Tetipac, perdón Perdón, Taxco-Tetipac Estamos en Taxco-Tetipac Y estamos recorriendo ya la última parte Gracias porque invitaron a las personas con la historia suficiente La verdad que gran detalle Claro que sí, Benino Pues es lo que tú me habías comentado Que invitáramos gente que supiera de la historia De la tradición de aquí de Cazahuates Y pues nos abocamos Nos abocamos a invitarla Y gracias a Dios que hubo buena respuesta Como te das cuenta Pues nos acompañaron Compartieron sus historias Que pues uno a lo mejor por más joven No está muy enterado, ¿verdad? Pero pues yo digo que fue un buen trabajo Sí, sin duda, sin duda Por acá va pasando un autobús En este momento ¿Ese autobús va para Tepac o acá? Al Cristo Yo pienso que va al Cristo Al Cristo Entonces cuidado, cuidado Oríllense a la orilla Un autobús que trae turismo Hacia el Cristo ¿Quién me puede comentar algo acerca del simulacro? De las personas que vienen de una vez Para que ya que estamos en esta calle Creo que esta calle tiene un papel muy importante En cuanto al simulacro Que se realiza el 16 de septiembre ¿Con el mero? Con el mero Les vengo comentando Les vengo comentando Que estamos recorriendo una calle En la cual se llevan a cabo Este El evento del simulacro El 16 de septiembre Y que si gustan En lo que vamos caminando Y seguimos acá Ustedes nos comenten algo Primero Este ¿Cuándo se hace el simulacro? ¿En qué consiste el simulacro? ¿Y qué relevancia tiene, no? Para Para Casahuates Y para el municipio Inclusive Bueno, mira Este En realidad El El simulacro También Lo mismo Este Sí El primero simulacro Se inició Por ahí En 1965 Y este También Por la misma gente Que Que venía de allá Del pueblo Allá Ellos organizaban Un simulacro En el pueblo de Gama Ya lo organizaban Y entonces Ya este Mi hermano Juan Ya participaba Allá en los simulacros Y varios de los que Se vinieron También se daban cuenta Entonces Cuando se hizo El primer simulacro Ya participaron Algunos señores Ya Pues En ese tiempo Han de haber tenido Aquellas personas De 40 A 50 años Algunos Y salieron En el simulacro Para enseñarnos A todos Los que empezábamos A ver eso Cómo se hacía Entonces Y ahí Ya Este Por ejemplo Había unos personajes Por ejemplo Aquí Se visten Se visten Unas figuras De Hidalgo De Allende De Aldama Y unos pelotones De gachupines De españoles De españoles Entonces Empezaba Así Se empezó El simulacro La guerra Pues es Precisamente Era Entre los indios Y los gachupines Que Miguel Hidalgo Pues había proclamado La independencia Y peleaban Contra los gachupines Y se empezó A organizar Todo esto Era tierra Me acuerdo Que Toda la gente Cooperaba Y había unas carpinterías Y se les echaba Acerrín Aquí Acerrín Porque Se cae uno Se cae uno Y a veces Se lastimaba Uno Las piernas Y eso Y ya este Ya por medio De eso Este Pues Este Vino Un Este Un candidato A diputado O sea Vamos a decir El nombre De Ramiro Jaime Y se dio cuenta Que Que Cómo se hacía En la tierra Que Estaba mal Pues Que se hiciera Esto Y nos dijo Si yo salvo Electo Yo les voy A Este Pavimentar Este Toda la parte Donde Donde se hace El simulacro Para que ya No tengan Ustedes problemas Y Y si De veros Lo cumplió Oye Aquí está el trabajo Está el trabajo Y ahora Ya se está deteriorando El simulacro Empieza Donde empezamos El recorrido Ahí Sí Ahí Ahí comienza Seguimos caminando Si quieres Seguimos caminando Un poco Entonces El simulacro Se lleva a cabo El 16 De septiembre Festejando Conmembrando La independencia De México El día 15 Comienza Comienza La festividad El día 15 De septiembre Comienza La festividad También Salen las figuras Allá Se pone un templete En la calle También Y ya salen Los indios También las figuras Por ejemplo Por ejemplo Ahorita Vamos a pasar Donde Donde Se hace Una enramada Aquí La hacemos Como una enramada Pero es Es la capilla Donde está La virgen de Guadalupé Y el cura Hidalgo Es el que Celebra la misa Desde luego Simulando ¿No? Sí Vamos a llegar Simulando Y allí Ya llega El desfile Y Aquí Pobran los españoles Dan la vuelta Allá Porque los sirios No participan En el desfile Eso ya salen Después Porque Es su montonalde Aquí está lleno De gente Entonces Yo que me acuerde Yo salí Muchos años Como jefe De los Fines Y Hay un señor Se llamaba Mario Laguna Que ya lleva Como 15 años Hidalgo Y Bueno pues La gente Le gusta venir Le gusta venir Porque Aparte De que Se divierten Están saliendo Las chelas Y eso es bonito Todo 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 Mucho comercio Mucho comercio Que van a Al lado De las calles Es una fiesta Muy Simulando Muy buena Hay algunos diálogos En el simulatro O solamente Es este Me refiero A diálogos Este Algo El papel Que representan Las personas Dicen algo En el simulatro No Dicen Dicen pues Pero Este Por ejemplo Es que Que viva México Que viva la Virgen De Guadalupe Y aquí Es donde se hace La capillita Para El cura Don Miguel Hidalgo Donde Después de los combates Se vienen Y se reúnen Todos los indios Aquí Y ya Organizan la misa Y vuelven a entrar A la pelea Porque el castillo Se pone allá Al final A donde vamos a ir Ahorita vamos a ir Para allá Y hay personajes Y hay personajes Pues han salido Muchos Muchos Este No Han salido Por ejemplo Tenemos un personaje Que atrae a la gente Y que Y que Le nombramos La Malinche Nosotros Unía de allá Al nombre Y nos decían Es que la Malinche Pues este En realidad No Este No participó Le digo No es que en realidad Este Pues la Malinche Fue 500 años Este Antes Antes Cuando la conquista Entonces Ajá Entonces Pero le damos ese Lo trajeron de allá Los que Los que vinieron de allá Y este Es dándole Una simulación A la A la mujer mexicana Que participó también Ajá En estas independencias Eso Eso Muy bien Hablando de personajes Me decían que entre Nosotros se encuentra Alguien que ha participado Este Muchos años Como el Pípila Aquí está No más que ya se va Pues Platíquenos jefe De su participación En este Evento que estamos Hablando del simulacro Y 6 de septiembre Y que usted lleva Varios años Representándolo Ah sí Lo que yo recuerdo Cuando yo empecé A salir de Pípila Fue por un señor Que se nombraba Mijer García Él salía de Pípila Y allí aprendí Cuál era su papel Y de allí para acá Me gustó año con año Participar Duré más de 40 años Saliendo ya Como Personaje De la Pípila De la Pípila Ya me cargaba Mi piedra Ya llegaba Quemaba el castillo Era todo lo que yo Participaba 40 años Ya no participaba Ya no he participado Pero estuvo Pero estuvo más de 40 años Estuvo más de 40 años Muy bien Esa es la relevancia Y la importancia Es que van surgiendo Más jóvenes Van surgiendo los jóvenes Y se les va dando La oportunidad De que De que vayan Haciendo ellos Los papeles También yo Antes Antes Anteriormente Yo salía También cuando joven Salía De español O con los indios Salía yo Ya después Que ya Ya no Ya estaba yo mayor Ya este Empezamos a poner El sonido Y empezamos A este A narrar Las 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 batallas De De los Gachupines Contra los indios Y ese Ha sido Mi papel A través De tantos años Unas veces Que a mi Me tocó Bueno Como unos 10 años Me tocó Hacer todas Las Este Lo que llevan Pues este Las figuras Me tocó En En la casa De usted Allá se iban Y se vestían Los indios Y los gachupines De allá salían Pero ya después Después de los 10 años Ya surgieron otros Que Que este Que querían Ayudar Y más jóvenes Y ellos empezaron A hacer toda La vestimenta Y todo Entonces Pues así es como Va saliendo Más gente Es como todo Sí Le vamos dejando A los A los Que A los más jóvenes Se les va dejando eso Sí Van tomando la estafeta La gente joven Porque También tenemos Por ejemplo Hay unos niñitos Yo tengo Un bisnieto Que El año pasado Ya estaba hasta llorando Porque quería salir Pero pues está chiquito ¿No? ¿Quién lo va a andar cuidando? ¿No? Y ahora dice Que ahora sí Este año No se les escapa No se les escapa Ahí vean Quien lo cuidaba Aquí cuando No Yo no recuerdo Muy bien Si fue Contaban Ya para Candidato para Centro Municipal Víctor Uribe Ajá Mi hija Ganó La reina De la plata Y se juntaron Víctor Trajo La reina De la plata Su hija ¿No? ¿Cómo pruebas? Sí, era su hija Sí, era su hija Su hija Trajo La reina De la plata Ella era la reina De la plata Ella era la reina De la plata Y aquí mi hija Fue reina De la plata Y aquí se juntaron Desfilaron Y se miró Tan bonito Sí No, el desfile Es muy Muy grande Ahora Realmente Yo cuando estoy A veces En el sonido No sé lo que siento ¿Verdad? Porque Decían los señores De antes No sabemos El trabajo Que le estamos Dejando A nuestros hijos Y en realidad Así fue Porque nosotros No dejamos morir Vaya ¿Entiendes eso? Y entonces Ahora ya participa Pues bachilleres Participan La secundaria De allá Tlaxco Y pues las escuelas De aquí Y todos los que más Se pueden incluir Participan Y se hace El desfile En grandes Ya ahora Y ya después De que termina El desfile Se reúnen ahí Y ya empieza La pelea Ahí es donde Es la Vamos para allá Vamos caminando Donde se da La batalla final Sí La batalla final Ahí se da La batalla final Porque aquí Todas estas partes Se van dando Batalla Ajá Van avanzando Con poco Con poco Así Sí Sí es cierto Bueno pues Paisanos Que ven los videos Que siguen la página Si ustedes quieren Si ustedes quieren Nosotros venimos El 16 ¿Qué tal? Buenas El 16 de septiembre Si ustedes quieren Si ustedes desean Podemos venir Traemos el dron Y lo volamos Para que cuando esté En la El desfile La batalla El simulacro Todo Lo puedan Lo puedan presenciar Porque todo esto Pues de hecho ya vine Ya vine como en dos ocasiones O tres Y sí pues En estos lugares Está llenísimo O sea Tascado de gente Apenas les dejan espacio Para que pasen Los caudillos De la independencia Y todos los que participan En el desfile Pero esto está Está súper llenísimo Me llama la atención Y se los voy a comentar El que ustedes han sido Buenos gestores Ante La parte política La parte gubernamental O sea Yo creo que muchas veces Hay gente que no tiene La paciencia De llevar a cabo Las gestiones Y a la primera ocasión Que les dicen Venga mañana O tráiganme un documento Ya no siguen la gestión Pero ustedes se ve Que ya conocen El procedimiento Ya conocen El trayecto Que se tiene que realizar Y eso Pues sin duda Les ha permitido Muchos avances En su pueblo Es que Con morita Precisamente José Padilla Nos avisó Nos invitó Y Yo este Pues tenía yo compromiso Todavía En la mañana Pero Pues ¿Quién va a Hacer estos programas? Si ustedes Tienen de buena voluntad Y Y Si quieren salir Hacia otras partes Estos programas Pues tenemos que Participar Nosotros Los mayores Con responsabilidad Porque esta es una responsabilidad Sí Yo no Nada más Me van a invitar Y voy a decir No No sé que vean Cómo le hacen Y no es así Porque Debemos de darle A la gente También Pues más o menos Lo que es la verdad De 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 Lo que se festeja Aquí Y de Cómo Cómo Este El Se organizó La comunidad Desde un principio Exactamente Lo importante Entonces También En eso Hay Tenemos La responsabilidad Yo todavía Hay veces Que les digo No Es que ando Enferno Sí Pero es que te necesitamos ahí, que estés por lo menos para acá, y pues ahí estoy ¿no? ahí estoy y lo voy a hacer hasta que Dios me preste la vida porque en realidad hay que irles dejando algo a la juventud, que se dé cuenta cómo fue el nacimiento de aquí del barrio y qué es lo que se ha hecho y quiénes han participado a veces si, acaba de dar usted una respuesta muy interesante, porque hay que dar la confianza, hay que dar la buena comunicación con la gente, para que de ese modo también cuando ustedes los visiten cuando los soliciten, le respondan igual por eso es que han logrado tantas cosas, ya, pues yo creo que por aquí vamos a terminar el video por aquí vamos a esperar que se haga, diga aquí, aquí en en 1965 había un árbol y aquí se hizo el primer castillo aquí en esta esquina entonces era una vereda para abajo no, no era calle aquí se hizo fueron los vecinos y se trajeron unas unas soleras del monte arrastrando las trajeron y las plantaron y se hizo el primer el primer templete ahí del castillo posterior posteriormente se hicieron las casas esas tumbaron y ya no se pasó ahí al pacto donde están los costes y ahí se ahí se implementó y ahí se quedó y ahí se ha hecho ahora últimamente ya muchos años ¿no? únicamente ahora en la pandemia pues se suspendió eso ¿no? porque no se podía ¿por cuántos años se suspendió lo de la pandemia? dos años dos años dos años y ha habido años que se ha suspendido por cualquier cosa de que algún comisario a veces pues como que son medio zapáticos a eso no les gusta echarle ganas ¿no? a veces se ha formado un comité hubo unos años que a mí me tocó formar un comité en dependencia que le nombrábamos y nos juntábamos aunque el comisario no quería nos juntábamos y hacíamos la justificación del 16 hubo una ocasión que le tocó ser comisario a Tino y pues que no tenía gente le digo no pues ahorita no te preocupes vamos a armarla aquí armamos el castillo como quiera que invitamos a la gente yo pues me gusta hablar por el sonido y los invitados déjame que ayuden vamos a hacer esto y se hizo se hizo entonces hay mucha onda mucho 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 que ver yo en esa parte me siento satisfecho me siento contento porque todavía ando por aquí este pues participando en lo que yo puedo pero con mucho gusto lo sigo haciendo porque es mi comunidad y es donde yo crecí y es donde yo voy a dejar mis raíces también sirve de ejemplo y de motivación para la demás gente vamos a saludar al muchacho de la taquería porque nos quiero saludarlo y ya ahorita regresamos para terminar la transmisión para que nos despidamos está ocupado está bien ocupado nomás lo saludamos buenas tardes buenas tardes buenas tardes voy a pasar no está el muchacho que es el dueño Saúl ese mi nombre es Benigno Sagal estamos haciendo una grabación para una página que se llama Radio Jornalera esa gente que ve nuestros videos hay una señora que se llama Elizabeth Aguilar es de San Esteban ah bueno y nos pidió que cuando vinieramos acá al recorrido te pasáramos a saludar y nada más eso venimos no te vamos a quitar mucho tiempo que tú eres el guapo de Saúl bueno ahí está oye Elizabeth su primo está bien ocupado ahorita es el momento de preparar los tacos al pastor ¿a qué horas los empiezas a vender? ¿a qué horas ya tienes? de tres para adelante ya están los tacos ¿vienes? tacos bélicos ah se llaman tacos bélicos ¿diario vienes? sí ¿de San Esteban o vienes en Taxco? no aquí vivo en Landa ah aquí vivo cerquita ah ya ya pero yo es acá en Landa no te agarra tan lejos pues no es donde donde no no donde naces no donde naces donde la pasas o la haces muy bien ¿como cuántos kilos preparas ahí de carne? como 30 kilos 30 kilos ¿y los sacabas diario? sí te acabas oh ¿no te vas hasta que se acaban? no con razón ciego órale 30 kilos de la noche órale bueno pues muchas gracias saludos para tu prima me dices ¿verdad? tu prima aquí está el muchacho venimos a saludarlo y este pues que se venda mucho el día de hoy ¿cómo se llama tu negocio? tacos Emanuel tacos Emanuel los tacos bélicos ¿es en serio o es? no ya le íbamos a poner también ese subtítulo ¿no? muy bien pues éxito éxito muy bien con permiso bueno ya dejamos acá este muchacho doña Elisabeda y estamos cumpliendo en pasar a saludar a su primo me dice que es su primo ya escucharon ustedes todavía no están los tacos estarán en un rato más no nomás lo queríamos saludar nomás lo queríamos saludar que te mencionábamos que divide a Cazahuatas y divide a Landa aquí estamos en parte de Landa de Landa estamos emigrantes y nos paramos ahí estamos invadiendo en Cazahuatas ¿ah sí? esto es Landa entonces sí media calle media calle ah pero media calle o sea de ahí de la flanja para acá es Landa esto estamos en Landa ahí es donde los paramos la segunda vez en la subida para la cima ahí es donde sube para Landa y la otra parte es para Cazahuatas y ahí está en esta parte como fue esta casa allí de lámina toda esta casa pertenece a Landa llega donde está los pocos entonces esto es Landa el muchacho está en Landa sí me hubieran dicho antes no sabía bueno o sea aprende por eso por eso antes nosotros de vacilada como en Landa hacían mucha teja antes era su trabajo su trabajo sí y luego decíamos vamos al paso Texas ¿a dónde? a paso Texas Landa siempre este este es el paso el paso para nosotros es el paso el paso Texas para Landa muy bien pues miren quiero agradecerles infinitamente que nos hayan recibido seguimos grabando para la cámara para el micrófono muchas gracias por habernos recibido la verdad es un honor que no merecemos pero que gracias a los medios en los cuales tenemos ahora a disposición es que nosotros logramos estas oportunidades esperemos que este video lo vea mucha gente que sea de provecho para los que están en Estados Unidos son de acá pero también para gente que no es de acá que les pueda servir de ejemplo de motivación de ánimo la disposición que ustedes tienen la verdad yo se las agradezco infinitamente pero el honor que hacen con nosotros y con la página realmente lo realza a ustedes los hace los hace ver como gente muy social como gente muy accesible como gente muy participativa sin duda así es como yo los percibo les agradezco mucho les voy a prestar el micrófono para que se despidan nosotros también yo al menos te voy a decir una cosa si es que nosotros andamos aquí porque hemos visto como has trabajado a través del tiempo en la radio hablando con la verdad te admiramos mucho nosotros yo cuando me dijeron que quien va a subir no pues venimos no pues vamos yo venía rápido porque tenía ya una visitas ahí y dije no pues no puedo dejar solos allá es un reportaje que nos va a servir a todos y nos vamos a dar a conocer y podemos llegar con los saludos allá a todos los familiares que tenemos en el otro lado y te agradecemos a ti también de veras que hayas pensado en nuestro barrio en nuestra comunidad para darnos a conocer hacia otros lados que en realidad nos va a ayudar mucho muchas gracias bueno reitero para algún mensaje final que quieran compartir empezamos por acá acerca de algún mensaje final para despedirnos ya estamos terminando aquí la transmisión no pues ya más que nada pues a ti las gracias aquí los jovenazos que vienen contigo muchísimas más por eso esperamos que esto ya lo estén viendo ya unos días más a nuestra familia que están allá en el norte ¿no? y muchas gracias cuando se te ofreste están las puertas abiertas aquí para todos ustedes muchas gracias ¿me repite su nombre? Juan García Pérez Juan García Pérez escuchado bien y pues nos da gusto que estás con nosotros has estado en otras ocasiones y te quiero comentar rápidamente que esto lo del simulacro no hay otro lugar que se haga como se hace aquí en este barrio de Casahuatas te agradecemos tu gentileza tu amabilidad por haber pensado en esta comunidad para este reportaje y muchísimas gracias aquí te esperamos con las puertas abiertas ¿tu nombre también? Jorge García González para servirte a ver algo igualmente su nombre y algún mensaje final Elizabeth Flores Martínez y les doy gracias a ustedes que vinieron para compartir algunas cosas de aquí de nuestro barrio de Casahuates de nuestra comunidad y este saludos a la gente de Estados Unidos bendiciones y que se cuiden mucho muy bien gracias igualmente que tu mensaje Celestino Gama pues más que nada ya los demás compañeros los amigos los paisanos ya te dijeron estamos muy contentos por tu llegada te agradecemos bastante y ojalá que esto nos sirva de mucho ¿no? como los que están allá a aquel lado como también para nosotros y un saludo muy grande que se cuide mucho todos los que están por allá muchas gracias muchas gracias mi nombre es José Padilla Enríquez como ya lo había comentado pues la mera verdad le doy las más sinceras gracias otra vez a ti a tu equipo aquellas personas que fueron patrocinadoras para este evento la verdad nos sentimos muy contentos muy complacidos yo sé que siempre que hemos solicitado de tu apoyo pues nos lo has brindado en buena hora cuando gustes aquí están las puertas abiertas lo que se te ofrezca también le quiero dar las más sinceras gracias a este a estos mis compañeros que anduvieron que nos anduvieron acompañando ya este fue un buen un buen rato que anduvimos caminando y aquí el comisario a don José a los que ya nos damos muchas gracias sinceramente porque sin ellos no se hubiera hecho nada Enrique Lagunas que fue de mucha ayuda y este pues no hay como expresarte pero muchas gracias sinceramente a esa gente que nos apoyó muchas gracias muy bien para despedirnos ah pues que te puedo decir estamos muy agradecidos y ya lo dijo este aquí el compañero pues realmente están las puertas abiertas para ti siempre aquí en el barrio de Casagratas porque sabemos que pues también parte de lo que hacemos a veces que se transmite pues nos ayuda mucho también para que para pedir las ayudas a veces que se han necesitado gracias muchas gracias comisario que tal mucho gusto mi nombre es Juan Carlos Valladares comisario municipal es una gracias este especialmente a la gente que ya ha puesto la mirada a nuestra comunidad el apoyar el patrocinar este evento es muy importante para nosotros nos da realce y como te comenté ya en el recorrido pues yo también me estoy ilustrando con estas personalidades que tenemos aquí en nuestra comunidad son muy valiosas para nosotros y muchas gracias Benny por tu tiempo y darnos la oportunidad de que conozca nuestra comunidad muy bien a ustedes por su tiempo que nos han dado la verdad mucho tiempo que nos han brindado paisanos muchas gracias a la gente que nos patrocinó agradezco a Carmen García agradezco a Elizabeth Aguilar a Beto Gómez a Candy Gómez agradezco el patrocinio de Fausto Gómez de María Ortiz de Eduard Trujillo de Maggie Baena muchas gracias por el patrocinio hemos visitado esta comunidad quedó mucha información la verdad nada más tocamos una parte yo sé que muchas cosas quedaron pendientes pero hicimos lo más que se pudo y quizá en otra ocasión regresemos a continuar algunas partes históricas que ustedes quieran seguir presentando a través de la página muchas gracias paisanos muchas gracias vale va desde mi tierra me preguntaron de la tierra en que nací soy de guerrero con orgullo respondí soy un que miedo ese ha de ser matón por lo que supe que hay una equivocación guerrero es un beso de la sierra con el mar cantar de un senzontle y rugido de un jaguar es una guitarra entonando a una chilena y es una morena zapateando sin igual es guerrero un campesino que trabaja por su tierra su familia y no se raja es un niño y con un sueño va a la escuela es bandera tricolor grande en iguala es un paraíso si quieres vacacionar es luna de miel es un nidito para amar la mejor ventana para mirar las estrellas y tiene sus playas mil bellezas sin igual es novela magistral de Altamirano y aquel bravo Nicolás es mi paisano y aunque ha sido y será gran insurgente guerrero también es paz para mi gente esa es mi tierra y que el aire nos caballos copa i wie i no no ¡Gracias!